ahora sí el moncho ya no se salvó y ya la camioneta ya no quiso prender ahora sí la pila ya las dio ya ya dio todo lo que tenía que dar así es que la vamos a ir a vamos a ir a empañar a moncho y luego ya vamos por una pila chica de la fecha dónde dice 11 18 11 18 5 en el 18 fue cuando se murió mi papá estaba oliendo este y huele delicioso nada más que esté bien caro es de café huele a café con vainilla huele bien delicioso siempre que vengo autos son me gusta ver dónde están las cosas de aromatizantes y cosas así para el carro y te cuento que una vez cuando yo estaba más chava ya estaba casada pero todavía no tenía carro este una tóxica amiga traía su carro y traía un aromatizante así como de este tipo pero una carita y yo le dije hay cuando tenga mi carro le voy a comprar un aromatizante como el que ella traía se me hacía muy coqueto que fuera una carita y así como de de gelesito y así tóxicamente siempre me tocan conocidas bien tóxicas este me dijo tóxicamente un pues de aquí a que tengas tu carro y yo me dolió mi corazón pero al poco tiempo me pude comprar una camioneta pero siempre que vengo aquí me acuerdo de ese comentario tan tóxico que me hizo en esa ocasión y era mi amiga pero este me encantó el olor nada más que está a 79 pesos en mamalucha los no creo que esté este aroma pero los andas encontrando en 15 pesos ah bueno pero este tiene trae 3 ah bueno ahí se perdona deja hoy con el esposo porque voy a pagar quiero un cubre volante este de brillitos o este está bonito por el color así como que no este pelucho también hay en negro y en turquesa este para no quemarme las manos con el sol ya fuimos por la pila ahí está y el moncho y uno de mis retoños están diciendo que ese es el regalo del 10 de mayo se pasan pero uno elige lujos caros ahí está ya no me va a dejar tirada el regalo del día de las madres adelantado que sale un comercial y dice ¿qué vas a querer mi amor? para el día de las madres no nada así me decían a mí así me dijeron a mí y luego en la mañana ay se me apagó 7 veces se me apagó 7 veces o sea que él quiere decir que quería una batería nueva nosotros los hombres no entendemos los mensajes ocultos las indirectas ahí está tu regalo así y ya mi regalo del día de las madres pero de parte de mis hijos falta el regalo del día de las madres por parte de mi esposo anda por mi cuenta anda como eres por fin ando recogiendo mi cocina y pues lavando trastes y ve lo que pasó ay no se me quebró mi jarra era mi jarra favorita porque era la que más capacidad le pues le entraba de líquido ay sentí feo pero pues ni modo la puse aquí para que se escurriera y obviamente aquí el pedazo está muy chiquito y pues se me cayó lloro vamos al festival del día de las madres allá a la escuela de Kaira ¿verdad mi muñeca? ¿para qué te sacas esos pelos? el siguiente regalo es y pastel que ya salimos del festival del día de las madres aquí con Kaira entonces estaban dando regalitos y yo no me estaba ganando nada y dijeron a ver a la señora que enseñe una foto de su esposo pues que me levanto por un perfume porque me gané un perfume y la foto de mi esposo la traigo en de fondo de pantalla en mi celular y por aquí te la pongo para que veas con qué gané el moncho me hizo ganar un perfume ahorita a ver qué tal huele mira este es el perfume ya lo olí y sí huele muy rico pues se ha de ser un perfume económico ¿verdad? a lo mejor de esos de los que venden en Waldos pero para el diario está muy bien y sí huele muy rico sí me gustó así es rojo rojo pasión pero qué tal mi regalo del Día de las Madres este fue el distintivo del Día de las Madres está bonito es un llavero está bonito oye pues así anduve corriendo de festival en festival pero pues muchísimas gracias por haberme acompañado yo ya me ando yendo espero y tú también hayas disfrutado los festivales que te prepararon tus bendiciones y pues que no se te olvide suscribirte comentar darle like corazoncito y todas todas esas cosas que tú ya sabes y pues nos vemos bien prontito y que te la pases muy bien este Día de las Madres y te la pases